La experiencia en educación a distancia ha sido desafiante y motivadora a la vez porque uno como docente debe generar el ambiente para poder llegar a sus alumnos tanto en las clases sincrónicas como también en las grabaciones. Si considero que la educación a distancia es un ambiente para el aprendizaje porque con las actividades que se generan con los materiales de lectura todo eso propicia al aprendizaje autónomo por un lado y también con la ayuda de los docentes que están a disposición de los alumnos 24 horas prácticamente. El mayor reto para mí fue el de poder realizar las grabaciones. Una vez que íbamos a iniciar la grabación tenía mucho miedo. Tendremos nuestro a nuestra de vuelta pero después a medida en que íbamos familiarizándonos con la metodología también con los compañeros que nos ayudaron y que favorecieron que estemos cómodos y a gusto entonces ya fue ya una actividad muy muy cómoda para mí que es uno de los retos que pude lograr superar. Agradezco a la Universidad San Carlos por esta oportunidad brindada a todo el equipo técnico de la dirección de educación a distancia que cuenta con toda una estructura un equipo humano excelente profesionales que están día a día dándolo mejor ayudando tanto a los docentes técnicos como también a los estudiantes a que este proceso de enseñanza aprendizaje salga de la mejor manera posible.